Estoy lleno de amores, aunque te casen todos, no correte frente a ellos, porque tenerlos conmigo es un sueño. Vamos a llegar a verlo, mi compadre, llegar a verlo. Oiga, dígame conmigo, que estoy esperando para ponerme de acuerdo contigo, compito. Vamos a llegar a verlo, mi compadre, llegar a verlo. Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Que bueno y llegar a verlo.